¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Qué bien que nos acompañan en nuestra estrategia desde la distancia contando con mis amigos! ¡Hola amigos! Así es, contando con mis amigos, les saluda con muchísimo gusto el cuentacuentos Mario Iván Martínez y el osito Osías, claro, el osito Osías, mi querido co-anfitrión. Un momento amiguitos, perdón, se me estaba olvidando Osías, ¿qué? Me pidió la señora Osa que revisara tu tarea. Ya la hiciste, claro, ¿verdad? ¡Claro cuentacuentos! Mira, aquí está. A ver, un momentito amiguitos. Oye, Osías, te tengo una noticia. Aquí no hay nada escrito. Nada escrito. No puede ser, cuentacuentos. No, ¿cómo? ¿Cómo? No, no, no. Mira bien. Mira bien. ¡No hay nada! Ah, ya sé, ya sé qué pasa. Ay, tanto, 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 tanto. ¿Por qué, Osías? Es que lo que yo escribo, Mario Iván, como soy un oso mágico. ¿Un oso mágico? Sí. A ver, ¿cuántos osos de peluche que hablan conoces? No, pues, la verdad, no. No muchos, no muchos. ¡Ah! Ya ves. Pues, como te decía, Mario Iván, como yo soy un oso mágico, lo que escribo, pues, también es mágico. Y solo lo pueden ver, los osos mágicos. Qué lástima, ¿verdad? Que yo no soy un oso mágico que pueda revisar tu tarea. No, pues, la verdad, sí, qué lástima. Lo que me dices, osito, me recuerda a ciertos sastres que un día se presentaron ante un emperador con una tela que, según ellos, era muy especial. Que, según ellos, era muy mágica. ¡Cuinta, cuenta, 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 Mariván! Bueno, pero después me lees tu tarea mágica. ¿Te parece? Que disfruten este depurado trabajo de mi querido amigo, colega y cuentacuentos, Rodolfo Ornelas y de su equipo, quien nos presenta un clásico de Hans Christian Andersen, el nuevo traje del emperador. ¡Vamos para allá! ¡Adelante, mi rodo! ¡Que lo disfruten! ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, me estoy preparando. Me veo elegante, ¿verdad? No, ¿cómo de que no? Esperen. ¿Y ahora? Ah, ¿verdad que sí? Un segundo, esta corona me recuerda a la historia que podríamos leer el día de hoy. El nuevo traje del emperador, de Hans Christian Andersen. ¡Vamos a escucharla! El nuevo traje del emperador, de Hans Christian Andersen. ¡Vamos a escucharla! El nuevo traje del emperador, de Hans Christian Andersen. El nuevo traje del emperador, de Hans Christian Andersen. El nuevo traje del emperador, de Hans Christian Andersen. El nuevo traje del emperador, de Hans Christian Andersen. tan presumido y tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todo el dinero en vestir con la máxima elegancia. No le gustaba salir de paseo por el pueblo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Fíjense, tenía un traje distinto para cada hora del día. La ciudad en que vivía el emperador era muy alegre y bulliciosa. Una vez se presentaron dos truanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fueran... poco inteligentes. Deben ser vestidos magníficos, pensó el emperador. Si los tuviese, podría averiguar qué funcionarios del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre los inteligentes y los tontos. Sí, que se pongan enseguida a tejer la tela. Y mandó un adelanto con monedas de oro a los dos pícaros para que pusieran manos a la obra cuanto antes. Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban, pero no tenían nada en la máquina. A pesar de ello, le pidieron al emperador que les comprara las sedas más finas y el oro de mejor calidad. Que se embolsaron bonitamente. Mientras seguían haciendo como que ellos trabajaban en los telares vacíos. Me gustaría saber si avanzan con la tela, pensó el emperador. Pero había una cuestión que lo tenía un tanto cohibido. Que un hombre que no fuera apto para su cargo e inteligente no podría ver la tela. Acuérdense. No es que temiera por sí mismo, no. Sobre este punto estaba... tranquilo. Pero por si acaso, prefería enviar primero a otro. Para cerciorarse de cómo andaban las cosas. Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particular virtud de aquella tela. Y todos estaban impacientes por ver quién era inteligente y quién no. ¿Quién no podría ver la tela y quién sí? Enviaré a mi viejo ministro a que visite a los tejedores, pensó el emperador. El viejo y digno ministro se presentó, pues, en la sala ocupada por los dos embaucadores. Los cuales seguían trabajando... pero... en los telares vacíos. Dios nos ampare, pensó el ministro para sus adentros, abriendo unos ojos como naranjas. Pero si no veo nada... Sin embargo, no quiso decir nada para que nadie notara que no era inteligente. Los dos farsantes le rogaron que se acercase y le preguntaron si no encontraba magníficos el color y el dibujo. Le señalaban el telar vacío y el pobre hombre no seguía con los ojos desencajados. Pero sin ver nada, puesto que nada había. Dios santo, pensó. ¿Seré tonto acaso? Ay, jamás lo hubiera creído. No, no, ahí nadie tiene que saberlo. ¿Es posible que sea inútil para mi cargo? No, no, desde luego no puedo decir que no he visto la tela. ¿Y qué? ¿No dice nada sobre el tejido? Preguntó uno de los tejedores. Este... Este... Oh, no, no, precioso, ¿eh? Maravilloso, respondió el viejo ministro. ¿Qué, qué, 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 qué colores, eh? ¿Qué colores? Desde luego diré al emperador que me ha gustado extraordinariamente, sí. Los estafadores pidieron entonces más y más dinero. Seda y oro, ya que lo necesitaban, supuestamente, para seguir tejiendo. Todo fue a parar a sus bolsillos, ¿eh? Y nada estaban haciendo en realidad. Todos los habitantes del pueblo hablaban de la magnífica tela, tanto que el emperador quiso verla con sus propios ojos antes de que la sacasen del telar. Seguido de una multitud de personajes escogidos, se encaminó a la casa donde estaban los pícaros, los cuales continuaban tejiendo con todas sus fuerzas, aunque sin hebras ni hilados. ¿Es verdad, su majestad, que es admirable? Dijo el ministro del emperador que ya había visto el traje, ¿se acuerdan? Fíjese, vuestra majestad, en estos colores y estos dibujos. Y señalaban el telar vacío, creyendo que los demás veían la tela. ¿Cómo? Pensó, pensó el emperador. Yo no veo nada. Esto es terrible. ¿Seré acaso tonto? ¿Acaso no sirvo para emperador? Oh, sí, sí, es muy bonita, dijo el emperador. Me gusta, me gusta, la apruebo. Y con un gesto de agrado miraba el telar vacío. No quería confesar que no veía nada. El emperador concedió una condecoración a cada uno de los dos bribones y todavía, fíjense, los nombró tejedores imperiales, ni más ni menos. Durante toda la noche que precedió al día de la fiesta, en que el emperador se presentaría con el dichoso traje puesto, los dos embaucadores estuvieron levantados, sí, con 16 lámparas encendidas para que la gente viese que trabajaban activamente en la confección del nuevo traje del emperador. Finalmente dijeron, ¡Por fin! ¡El vestido está listo! Llegó el emperador en compañía de sus caballeros principales y los dos truanes, levantando los brazos como si sostuviesen algo, dijeron, ¡Estos son los pantalones! ¡Aquí está la casaca! ¡Aquí tiene el manto! ¡Póngalo! ¡Eso póngalo! Las prendas son ligeras como si fuesen de telaraña. Uno creería no llevar nada sobre el cuerpo. Más precisamente, esto es lo bueno de la tela, ¿eh? El valor agregado. ¡Sí! Asintieron todos los cortesanos a pesar de que no veía nada. Pues nada había. ¿Quiere dignarse vuestra merced, quitarse el traje que lleva? Dijeron los dos bribones. Para que podamos vestirle el nuevo delante del espejo. Quitose el emperador sus prendas y los dos simularon ponerle las diversas piezas del vestido nuevo. ¿Qué pretendían haber terminado poco antes? ¡Dios! ¿Y qué? ¡Qué bien le sienta! ¡Le va estupendamente! Exclamaban todos. ¡Vaya dibujo y vaya colores! ¡Es... es... es un traje precioso! Los ayudas de cámara encargados de sostener la cola bajaron las manos al suelo como para levantarla y avanzaron con ademán de sostener algo en el aire. Por nada del mundo hubieran confesado que no veían nada. Y de este modo echó a andar el emperador por todo el pueblo mientras el gentío desde la calle y las ventanas decía ¡Qué preciosos son los vestidos del nuevo emperador! ¿Verdad? Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía para no pasar por incapaz de su cargo o por tonto. Ningún traje del monarca había tenido tanto éxito como aquel. ¡Mamá! ¡El emperador está encuerado! Exclamó de pronto un niño. ¡Dios bendito! Escuchen la voz de la inocencia dijo su padre y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño. No lleva nada dijo alguien más Es un chiquillo el que dice que no lleva nada y los niños siempre dicen la verdad ¡Pero si no lleva nada! gritó al fin el pueblo entero Aquello inquietó al emperador imagínense pues estaba seguro que el pueblo tenía razón mas pensó hay que aguantar hasta el fin y siguió más altivo que antes y colorín colorado el supuesto traje del emperador se ha esfumado ¡Uy! ¡Pobrecito del emperador! ¿No lo creen? ¿Ah no? ¿Ustedes qué aprendieron de esta historia? Díganmelo Nos vemos la próxima semana para otro Tiempo de Historias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!